Más de nueve soles cubriendo mi cara de las gotitas más claras que esto azul esconde Más de nueve sombras que calman los mares y el aire que escondra las calles que vivo muerta que sueño con tu luz despierta y alcanzo al mismo odio para pedirle tu amor que vivo muerta callando el corazón que espera volver a ver a Dios para pedirle tu amor y sea lo que él más quiera Verde al escenillo Eterna saleta del barrio del amorío que en mi memoria interal Son más de nueve soles batando el lamento por besos por besos que roben el tiempo que vivo muerta que sueño con tu luz despierta y alcanzo al mismo odio para pedirle tu amor y sea lo que él más quiera que vivo muerta que vivo muerta callando el corazón que espera volver a ver a Dios para pedirle tu amor y sea lo que él más quiera y sea lo que él más quiera y sea lo que él más quiera